Así es, justamente como lo dispone el artículo 187 de la Constitución y el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial, se hace una evaluación a todos los servidores judiciales. Se ha comenzado ahora por parte del Consejo de la Judicatura a los señores jueces de todos los niveles como son Corte Provincial de Justicia, Tribunales y jueces de primer nivel de todas las materias, civil, penal, laboral, violencia, etcétera, todas, en donde en base al Reglamento 85 del 2014 aprobado por el Consejo de la Judicatura, se estableció dos parámetros para la evaluación de todos los jueces a nivel nacional. Esta es una cualitativa y la cuantitativa. Se ha iniciado por la cuantitativa que quiere decir que desde el 1 de octubre desde el 2013 al 1 de octubre del 2014, todas las causas ingresadas versus las resueltas van a ser evaluadas en la cantidad de la producción de los señores jueces que lo han hecho en ese año. Con muy buenas noticias, cuando vino todo el Pleno del Consejo de la Judicatura al día del Servidor Judicial aquí en la provincia de Imbabura, ya nos adelantó algo el señor presidente, el doctor Gustavo Yal, y ahora ya nos relatifican con las, digamos, las calificaciones, los porcentajes, y una vez que también se ha dado paso a las re-evaluaciones, digamos, el término así, de parte de los señores jueces, están ratificados ya los porcentajes. Es una muy buena noticia que damos a la ciudad de Imbabura que todos los señores jueces de la provincia de Imbabura han pasado esta... ¿Todos? Todos, todos. Con unos porcentajes muy altos en donde está, más o menos, se encuentran en satisfactoria, buena, regular y deficiente. La deficiente quiere decir que menos del 60%, 60 puntos que ellos hayan obtenido, lamentablemente volverán a ser re-evaluadas en tres meses con el fin de ver cuál ha sido la productividad de eso. En el caso de que no supere nuevamente el 60%, lamentablemente serán desvinculados del Consejo de la Judicatura. Pues sí, precisamente este día sábado pasado, el día sábado 22, se llevó a cabo la Convención Cantonal de Movimiento País, aquí en el Cantón Ibarra, en el cual pues he sido designada como la nueva directora cantonal de nuestro movimiento. Precisamente comentarte, Fabricio, que este proceso democrático aún no culmina. Culmina el día 14 de diciembre, cuando pues los militantes nos vamos a prestar a elegir a nuestro nuevo director provincial, aquí de la provincia de Imbabura. Entonces, este es un proceso participativo que pues aún no finaliza, todavía continúa la campaña electoral a fin de que los dos candidatos pues den a conocer sus propuestas y también se consoliden las propuestas que cada uno ha decidido plantear a todos los militantes. Bueno, nosotros como Comisión de Mercados de la Municipalidad estamos preocupados porque se abra un debate alrededor de no solamente la construcción y en algunos casos como se denomina el traslado de los 3.500 comerciantes que son aquí en los mercados de la ciudad para un nuevo mercado. Se trata de que abramos el debate para que en la ciudad podamos hablar ya no sobre la construcción de mercado solamente, sino también sobre los sistemas de comercialización popular y eso significa una planificación integral de la ciudad sobre el tema de mercados, del comercio ambulante, de las ferias libres que están incluidas en el sistema de economía popular y solidaria y todos los actores del sistema, incluido obviamente los criterios de la ciudadanía. Por esa razón, desde hace algún tiempo nosotros venimos planificando la realización de este primer encuentro regional de buenas prácticas en sistemas de comercialización popular con un enfoque de derechos. Y como usted comentaba, mi estimado Fabricio, no solamente visitamos como Municipalidad de Ibarra, al sur de Colombia, sino también estuvimos presentes con la Prefectura de Imbabura, también con la Asociación de Hoteleros de Imbabura, con el Buró de Convenciones y dos de nuestros artesanos, los más destacados dentro de nuestro cantón, en los cuales pues realmente fueron el show de todas las ferias que nosotros asistimos, ya que ellos al momento de realizar sus artesanías, al momento de realizar en ese momento todas las diferentes cosas que llevaron también para vender, pues realmente se llevaron el show. Y mucha gente, lo importante que fue de toda esta gira, es que dimos a conocer Ibarra como un destino turístico. Muchísima gente, mucha gente colombiana viaja acá a Ibarra, mucha gente de ella también visita las playas ecuatorianas, especialmente las de Esmeraldas, pero no saben qué pasa acá por el cantón.